En todo mi cuerpo Y de aquí ten Hay muchos primos mías que te cambiaron No, 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 no. ¡Gracias! Y yo no sé Cómo explicarme Que aquí en el pueblo yo viví Si estás queriendo Y no puedo Irme con ellos Porque hoy yo quiero vivir En mi cántate ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y vamos a despedir Rayy Fisnareca En la despedida de la temporada Deciros que hoy ha estado compuesto el ballet por Eva ¡Fuerza pausa allá! ¡Fuerza pausa! 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 Y ya chicas, esta Navidad nos volvamos a ver los mediante seguida así que van a ver. Ya tenemos videoclip. Fuerte aplauso de despedida.